Queridos ciudadanos de los Montes de María, en Sucre y en Bolívar, cuando nosotros llegamos a la presidencia, ustedes estaban secuestrados, las carreteras desoladas, los paramilitares mandaban en la orilla del mar y la FARC en las sabanas. Con nuestra política de seguridad democrática, desalojamos a unos y a otros, la población respiró tranquilidad, le sumamos la recuperación de la economía y las políticas sociales. Argos, empresa honorable, empezó un programa para sembrar 40.000 hectáreas de maderables. El gobierno Santos lo truncó, qué daño hicieron, habría sido una gran posibilidad de empleo y de ingresos para complementar la política de seguridad en los Montes de María. Y quiero decirles, yo goberné con la ley, no con amigos. Los quiero mucho a todos ustedes, seguimos trabajando por los Montes de María. Por favor, tengan en cuenta, Argos es una empresa seria, con patriotismo, no es una empresa despojadora de tierras. Todos, repito, algún integrante de las Fuerzas Armadas, todos aquellos con quienes yo pude conversar, que puedan decir, que dé instrucciones explícitas o implícitas para violar los derechos humanos, por favor, que lo digan. El Quindío estaba como toda Colombia, en grandes dificultades. Los turistas no venían por temor al secuestro en el cruce de la línea. La guerrilla apoderada de la cordillera, los paramilitares y el narcotráfico del plan del Quindío. Con la seguridad democrática recuperamos el departamento. Avanzó la economía, regresó el turismo, avanzó lo social. Algunos, integrantes de las Fuerzas Armadas, por lucirse, violaron derechos humanos, incurrieron en falsos positivos. Otras, personas jurídicas o naturales, han presentado como víctimas a personas que delinquían. Algunos, han tenido que reconocer lo que no hicieron para garantizar su libertad. Se cometió un error gravísimo para nuestra democracia. Se aceptó la imposición de la JEP por parte de la FARC. No le dieron un tratamiento diferente a nuestras Fuerzas Armadas democráticas, diferente del tratamiento al terrorismo. Y no hubo voluntad política para enmendar este error, siquiera creando una sala independiente para los integrantes de las Fuerzas Armadas. No pueden ocultar que el país mejoró. Además, procedimos con toda presteza, con diligencia. Una noche, una delegación del Ministerio de Defensa informó sobre la responsabilidad que podrían tener varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas en falsos positivos. Siete horas después, los desvinculé con dolor porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia.